Amazon compite con servicios de entrega, Instagram adapta sus búsquedas y Twitter destaca herramientas de terceros. Estas son las noticias de Tecnología Express con el resumen de esta semana que termina el 22 de abril de 2022. Gizmodo empezó a publicar documentos filtrados obtenidos de meta por la denunciante Frances Hogan. Anteriormente, estos documentos solo estaban disponibles para el Congreso y medios de comunicación selectos. Gizmodo publicó 28 documentos en este lote inicial, los cuales fueron revisados y redactados por socios académicos y legales para minimizar los posibles daños e impactos en la privacidad de los empleados de meta. Una nueva presentación regulatoria muestra que Elon Musk recibió títulos de acuerdos financieros por un total de 46 mil 500 millones de dólares para financiar una posible oferta pública de adquisición de Twitter. En una oferta pública, Musk compraría algunas o todas las acciones de la compañía directamente de los accionistas, en lugar de negociar una oferta con la mesa directiva de Twitter. Warner Bros. Discovery anunció el cierre de la plataforma de CNN+. Chris Licht, el nuevo CEO de CNN, ya había reportado esta decisión al vicepresidente ejecutivo de CNN, Andrew Morse, quien estaba a cargo de la plataforma digital de noticias. El cierre se dará el 30 de abril después de haber sido lanzada el pasado 29 de marzo. Netflix reportó la pérdida de 200 mil suscriptores durante el primer trimestre de este año, siendo esta su primera reducción de usuarios en más de una década. En el reporte de ganancias, el co-CEO, Red Hastings, dijo que la compañía planea introducir planes más económicos, pero con publicidad. Netflix espera poder convertir a algunos de los 100 millones de usuarios de Netflix que usan cuentas ajenas en usuarios de paga. Los creadores del navegador Brave anunciaron una nueva función llamada The Amp que llevará automáticamente a los usuarios a un sitio web original para las páginas vinculadas al marco de páginas móviles aceleradas de Google. El navegador reescribirá los enlaces y las URL cuando sea posible para evitar visitar las páginas optimizadas para dispositivos móviles o amps por completo. De lo contrario, redirigirá a los usuarios fuera de las páginas The Amp antes de que se procesen las páginas. DocDocGo anunció que utilizará la página web de un editor original en lugar de las versiones de Google Amp al cargar o compartir una página Amp desde las aplicaciones o extensiones de DocDocGo. Los creadores del navegador Brave hicieron un movimiento similar para evitar las páginas optimizadas para móviles previamente en la semana. La semana pasada, WhatsApp anunció una función de comunidades, la cual ofrece herramientas mejoradas para chats grupales de hasta 32 participantes. Meta anunció que retrasará el lanzamiento de comunidades en Brasil hasta después de las elecciones generales de octubre como medida para combatir la desinformación. El jefe de Políticas Públicas, Darío Durigán, dijo al sitio de noticias brasileño G1 que la decisión es una medida cautelar que sigue a un acuerdo entre Meta y el Tribunal Superior Electoral de Brasil a principios de este año. Brasil es uno de los mercados con más usuarios de WhatsApp. Amazon lanzó Compra con Prime que permite a los comerciantes externos utilizar la red logística y de envío de Amazon para cumplir con los pedidos en sus sitios. Estos podrán mostrar las insignias de Prime para los artículos elegibles para ser enviados con Prime de manera gratuita y los miembros de Prime podrán usar la información de la cuenta de Amazon para realizar los pedidos. En el momento de lanzamiento, el servicio estará disponible mediante invitación para los vendedores que ya utilizan la opción de enviado desde Amazon. En Francia, a principios de año, la Comisión Nacional de Informática y Libertades multó a Google con 150 millones de euros por usar un lenguaje confuso en los anuncios de cookies. En respuesta, Google presentó nuevos banners de cookies para Europa en donde ofrecerá las opciones de rechazar todo, aceptar todo o más opciones, inicialmente llegando a Francia y extendiéndose por el espacio económico europeo, Reino Unido y Suiza. Estos nuevos avisos aparecerán en la búsqueda de Google y en YouTube para los usuarios que no hayan iniciado sesión con una cuenta. En Reino Unido, el Departamento de Transporte propuso actualizaciones al Código de Circulación para las personas que utilizan vehículos autónomos. Según los cambios, los conductores deberán tomar el control de los vehículos cuando sea solicitado. Se permitiría ver televisión en pantallas integradas mientras se esté en movimiento, pero el uso de teléfonos celulares sigue siendo ilegal. Los usuarios de vehículos autónomos no serían responsables de los accidentes y las compañías de seguro serían responsables de las reclamaciones. El Departamento de Transporte espera que los primeros vehículos autónomos estén listos para su uso en las carreteras del Reino Unido a finales de año. El Comité de Mercado Interno y Protección al Consumidor del Parlamento Europeo votó a favor de negociar con los países miembros de la comunidad sobre la estandarización de los puertos de carga en dispositivos móviles para que solo se utilice el USB tipo C. El comité votó para extender este estándar a las computadoras portátiles, con excepciones de dispositivos demasiado pequeños para usar este puerto, como las bandas o los relojes inteligentes. El Parlamento Europeo votará el próximo mes para confirmar cómo negociará con los miembros para detallar esta legislación. Twitter lanzará una prueba beta para destacar las herramientas de terceros que forman parte de su colección Twitter Toolbox, que lanzó en febrero. Cuando los usuarios en la versión beta bloquean o silencian a alguien que usa las herramientas nativas de Twitter en la web, Twitter mostrará un aviso que sugiere servicios como Blockparty, Bodyguard y Moderate. El jefe de producto de Twitter para su plataforma de desarrolladores, Amir Shevat, dijo que esto es parte de un esfuerzo del equipo dedicado de Twitter para resolver problemas de descubrimiento de aplicaciones de terceros en la plataforma. Instagram empezó a probar un cambio en la forma en que se muestra en las búsquedas de hashtags, priorizando las publicaciones con más me gusta o re-relacionados. La compañía dijo que esto se combinará con contenido más reciente y oportuno para ver cómo las personas interactúan con este. La consola portátil de Panic Playdate comenzó a distribuirse el 18 de abril. Los envíos comenzarán para los clientes del primer grupo que participó en la pre-orden y Panic estima que los envíos llegarán a todo este grupo a fines de mayo. Los pedidos anticipados se establecieron inicialmente para ser entregados a finales de 2021, pero Panic lo retrasó después de descubrir problemas de baterías con las unidades terminadas al principio. Intel se asoció con Classroom Technologies para probar el software de escuela virtual llamado Class, que utiliza tecnología basada en inteligencia artificial sobre Zoom para detectar si los estudiantes están aburridos, confundidos o distraídos. La clase combina el análisis de expresiones faciales con información contextual sobre la actividad que realiza un estudiante para así determinar su nivel de comprensión. Intel espera que la prueba pueda ayudar a encontrar maneras para que la tecnología ayude a los maestros y se pueda desarrollar un producto de mayor alcance. En México, la Cámara de Diputados aprobó la nacionalización del litio, impidiendo el otorgar concesiones de la extracción del mineral a empresas extranjeras. Se planea la creación de una empresa pública descentralizada que dependa de la Secretaría de Economía y que cuente con el apoyo del Servicio Geológico Mexicano para identificar áreas geológicas en donde haya reservas del mineral. La propuesta fue aprobada con 298 votos a favor y se ratificó después por el Senado. Para un análisis más a detalle en inglés, visita nuestro sitio hermano dailytechnishow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este podcast, me lo puedes dejar saber dejando una calificación de 5 estrellas por favor en Apple Podcasts o en Spotify o en cualquier lugar que te lo permite en donde escuches este podcast. Eso es todo por hoy, nos estaremos escuchando en el próximo programa y te deseo que tengas un fantástico fin de semana.